Estaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Estaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Achado a la mar, quien nos perseguía, chino y caballo Achado a la mar, achado a la mar Y quien nos perseguía, chino y caballo Achado a la mar, echó a la mar Los carros del faraón Mi padre es Dios y yo le hice Mi padre es Dios y le exaltaré Mi padre es Dios y yo le exaltaré Mi padre es Dios y le exaltaré Echó a la mar, los carros del faraón Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Achado a la mar, quien los perseguía, chino y caballo Achado a la mar, achado a la mar Quien los perseguía, chino y caballo Achado a la mar, echó a la mar Los carros del faraón Eh, ehmec Lalalalalala Lalalalalala La 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 ¡Exaltamos, Señor! ¡Circo es! ¡Circo es! ¡Circo es, Señor! ¡Aleluya! Venimos ante Ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de Ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de Tu Espíritu y de Tu presencia, oh Dios. Cansado del camino, sediento de Ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Vengo a Ti, cansado del camino, sediento de Ti, un desierto he cruzado. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Vengo a Ti, pídele que te sumerge, sumérgeme en el río de Tu Espíritu. Esto es la casa de San Pedro, necesito refrescar este seco corazón, sediento de Ti, sumérgeme en el río de Tu Espíritu. Cansado del camino, sediento de Ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a Ti, pídele que te sumerge, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Vengo a Ti, pídele que te sumerge, sumérgeme en el río de Tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de Ti, sumérgeme en el río de Tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de Ti. Sumérgeme en el río de Tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de Ti, sumérgeme en tu presencia, Señor. Este seco corazón, sediento de Ti, sumérgeme en el río de Tu Espíritu. Sumérgeme en el río de Tu Espíritu. Este es San Pedro, este sole, pero está bien si se puede escribirte. El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo